Y otro integrante de la banda de asaltacajeros fue detenido, se trata de un hombre que resultó herido aparentemente durante una discusión en un grupo, en el grupo delictivo, se logró ubicar a este hombre en un hospital. Música Música Alias Malavisión, que entró con la cédula de su hermano herido aquí, Milicidades Nazario Aguilar, que también con personal de criminalística, él procedió al levantamiento de huellas de tilares y tiene otra identidad, que prácticamente se está moviendo con tres identidades diferentes. Según la policía Ramírez, era cercano al fallecido Nelson López y estuvo en los últimos momentos de vida con Negrao en Mariano Roque Alonso. Prácticamente forma parte del equipo de Yacarepo este sujeto y también últimamente con Negrao, que el último allanamiento prácticamente tenemos elementos que vinculan al mismo grado con el grupo. Y importante detención, puesto que hemos procedido a la búsqueda y por fin la localización de este. Daniel Ramírez es sospechado además en varios exaltos a Cajero formando parte importante de la banda con 11 órdenes de captura pendientes. El hombre contaba con dos cédulas cuyos orígenes también serán investigados. ¡Gracias! ¡Gracias!